¡Aleluya, aleluya! Mi primer acercamiento, no tengo mucha conciencia del primer acercamiento porque fue demasiado natural porque como habían instrumentos en la casa y todos cantaban y bailaban, yo creo que no me di cuenta fue como tratar de acordarse cuando aprendiste a caminar, es muy joven lo que sí tengo un momento como fuerte en el que sentí que tenía una conexión o sea, lo hice racional en el momento en que escuché por primera vez a Led Zeppelin y lo escuché en una radio chica, esa radio de pila, acá en la oreja y fue como, no lo pude creer, como que tenía totalmente que ver con lo que yo tenía en mi cabeza y era para mí algo como ver a los extraterrestres es como, no había escuchado nunca ese tipo de música de niña escuchaba solamente música clásica y mucha música de la familia pero rock no había escuchado nunca y a los 13 años escuché rock y fue como, ah, esto es lo mío la verdad es que los tres discos de los ex son súper distintos el primero es como un grito un grito que es como el grito, no sé, como la pintura del grito un poco es como el grito del adolescente que se lo sufrió todo en la niñez y que está descontento con todo y que está encerrado en su pieza y que ve todo negro, todo oscuro y que tiene mucha rabia ese es el primer disco después un disco más calmado que es Cocodrila que es un disco que tiene harta tristeza pero es una tristeza ya como más asumida es una tristeza que ya tiene más explicación y después esta pistola de plástico que es una rareza que es como como tiene una cantidad de capas que son distintas sensaciones como que tiene mezclada rabia, tristeza, alegría nostalgia, alucinaciones locura y ese disco, Pistole Plástico a mí lo que me pasa un poco que que siento como que no se... no lo toqué tanto en vivo como toqué Cocodrila y caía libre entonces nunca logré cachar qué pasaba en los conciertos en vivo con el público eso quedó como ahí como una maqueta rara como un trabajo inconcluso Aleluya, Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!